¿Qué es la pelea? No tenemos excusa ninguna, me gano por lo que pararon la pelea, si hubiesen dejado que siguiera la pelea hubiese ido de pie peleando, pero si la tiro decidió pararla, pues la tiro tiene sus motivos y fue una gran pelea y estaba recibiendo unos cuerpos fuertes también de parte de salida, hay que ser bien realista, pero Orlando, nunca he puesto excusa, así que no estés diciendo en la prensa o por ahí que yo he puesto excusa, pues yo nunca he puesto excusa, me ganaste, ¿qué querés que haga? Me ganaste, tuviste una buena noche ese día, los altos, las estrellas estaban contigo, pero te aseguras el sábado, el día 10 de marzo, este sábado, el título es mío, lo tienes prestado hace un semestre, devuélvemelo ya que lo quieras, así que espero que hayas venido muy bien, como has dicho, que yo sí vengo muy bien, así que Dios los bendiga, que va a haber una gran compañía. Quiero agradecer a todos los puertorriqueños por el procedimiento que me dieron, pues yo vengo a pelear, como siempre lo he hecho, a bajarme ahí en el ring, vengo a lo que vengo, no vengo a andar hablando y diciendo muchas cosas, eso de las excusas, pues eso dejes a los periodistas, ellos son los que publican eso, a mí no me interesa nada de eso, Si la vez pasada venía con dudas, ahora vengo más seguro de mí mismo, sé que he hecho una excelente preparación para esta pelea, sé que va a ser una pelea totalmente diferente, para eso me preparé al mil por ciento, sé que será una guerra desde que comience, pero vengo preparado. Yo ya no voy a hablar más arriba del ring, vamos a ajustar cuentas que quedan pendientes. Bueno, un poco molesto porque primero viene él bien humilde, entonces a la hora en los periódicos diciendo que sí, yo te ponen de excusa, en ningún momento he puesto excusa, yo fui a México, a otro lado, a otro lado, me lo he bloqueado, me hice una gran lápida, me gana, pero ya nunca he puesto excusa, no sé por qué él dice que yo te ponen de excusa, realmente no tengo idea. ¿Cómo te sientes el enfoque? No, al contrario, me dan ganas, me dan ganas de cada día estar más ahí, él dice que él no ha dicho nada, que es la prensa, pues yo como no he dicho nada, si yo he visto los videos, ni que le he fumado una segunda voz, o sea, yo tengo que concentrarme. Pero pensar eso, ¿no te van a hacer más agresivo de lo usual eso? No, 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 vamos a hacer más agresivo, vamos a hacer más agresivo, al contrario, esto me da más ganas, más ánimo. Pero el que iba a ir a que te iba a poner presión, o sea, como a sacarte un poquito las casillas, ¿tú lo has preparado ahí para entrar? Bueno, yo sé que va a haber una buena expresión desde el principio, ese es el estilo de él, no es que él se haga estrategia, es que lo único que él se va a hacer es poner presión. Nosotros con nuestra estrategia, no quiero decirte cómo gocear, que voy a trabajar con él ya, con la recta, porque ahí no nos sale, lo otro tengo que querer, voy a hacer un trabajo, lo que me trabajaba en el gimnasio, un muy muy inteligente en el ring, y si quiere que el me golpe lo vamos a hacer, no hay problema, tampoco que yo voy a estar corriendo en el ring, yo no sé, me puede, yo no soy Juan Carlos, yo soy un peleador, que tú no sigues así, tú va tú, pero van a entrar lo más inteligente posible, de salir a millar, tirar más cantidad de golpes de loco. No vengo confiado, vengo seguro, seguro, seguro de mí mismo, hacer el trabajo que realicé para esta pelea, y vamos a hacer el trabajo nomás del ring y sacar la pelea y ganar, bueno, por Dios. Estoy preparado para enfrentar eso, estoy preparado para caerme, estoy preparado para salir cortado, estoy preparado para que venga la pelea, sé que va a hacer una guerra, así que el público del entero, pues, lo desulto que vayan a ver, y que no esté a este baracaldeo, que no se acerque por el estado.